hola mis amados ángeles terrenales bienvenidos una vez más a este tu canal alas en acción yo soy diana tu coach y mentora holística y hoy les traigo un mensaje de nuestros guías maestros ángeles y arcángeles todos los seres de luz que nos acompañan te voy a pedir que en este momento si llegaste es aquí no es casualidad es que hay un mensaje para ti que cierre tus ojos y nales y exhala y exhala y trae a tu mente esa pregunta esa señal que tanto anhelas quiero recordarte que esto es una tirada general toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo ir en el firmamento inhala y exhala y vamos a comenzar con el tarot del amor vamos a ver cómo están las energías en el amor en la salud en lo financiero que me espera en esta semana que es realmente debo trabajar en mí porque recuerden que todo comienza con nosotros ese trabajo interno de adentro hacia afuera para atraer y materializar aquello que deseamos en nuestra vida vamos a ver qué mensaje quieren regalarnos nuestros guías nuestros ángeles seres de luz y maestros inhala y exhala relájate en este momento y vamos a ver qué tienen los maestros para nosotros incluyo yo también guau y comenzamos una semana movidita pero a la misma vez de meditación y nos dice silencio silencio ese silencio que te conecta con el yo superior ese silencio que necesitas para escuchar las señales ese silencio que solamente lo consigues a través de la oración y la meditación y oramos a dios pero conectamos cuando comenzamos a escuchar a dios dios el universo la divinidad como tú quieras llamarle entonces esta semana la invitación es que antes de reaccionar antes de reaccionar medites y ores y le pidas a dios que te ponga en tu corazón lo que realmente necesitas para resolver esa situación en la que te encuentras en este momento dice el momento de enfrentar las situaciones con un nueve y el nueve es conclusión cierre enfrentar enfrentar ese miedo que hay en mí porque la realidad es ese miedo que hay en mí que no me deja avanzar es ese caos mental en el que te encuentras y cuando oramos y cuando nos conectamos con el yo superior comenzamos a manifestar desde el amor comenzamos a hacer ese cambio desde el amor porque el 90% de nuestra vida el 10% es lo que hacemos y el 90% es como reaccionamos a las situaciones como tú estás reaccionando ante lo que te está pasando en este momento ya sea en el amor en las finanzas en las relaciones de todo tipo recuerden que siempre yo les digo a ustedes que las relaciones de todo tipo y las enfermedades también son de todo tipo tenemos enfermedades financieras tenemos enfermedades de pareja tenemos enfermedades corporales mentales de todo tipo ok entonces te dice hay que encontrar el equilibrio porque cuando comiences a escuchar a Dios, al universo, a la divinidad como tú quieras llamarle vas a comenzar el proceso de tu evolución y de crecer ante las situaciones antes de reaccionar antes de reaccionar así que es como que tómate el tiempo no reaccione a lo que te está sucediendo en este momento ok tómate el tiempo ve tu verdad conecta con tu ser ¿para qué? para que tengas el éxito el éxito en tu crecimiento emocional con inteligencia emocional puedes resolver esa situación que te está quejando en este momento y realmente la oración y la meditación te ayuda a conectarte con tu vórtice y cuando estás en el vórtice conectas con el yo superior y hacemos nuestras oraciones y nuestras peticiones pero lo más eres te conviertes en un profesional cuando comienzas a escuchar a Dios cuando comienzas a escuchar tu corazón y comienzas a tomar acción desde el amor desde esa luz infinita desde ese amor profundo ahí es cuando comienza tu transformación real ok vamos a ver qué más tienen nuestros guías me encanta cómo ha comenzado esta semana realmente todo comienza en nosotros entonces no tienes por qué temer no tienes por qué temer cambios favorables en esta semana en momento de accionar pero desde el corazón desde el corazón no desde las emociones sino con inteligencia emocional ok vamos a ver qué arcángel está para nosotros esta semana que le puedes hacer tu petición que nos está acompañando y mira es que la sincronía perfecta el arcángel Jofiel y nos dice paciencia paciencia que los tiempos de Dios son perfectos nada se da ni antes ni después es que Dios es perfecto Él sabe en qué momento Él va a manifestarse en qué momento nosotros estamos preparados para recibir esa bendición Él conoce nuestro corazón Él conoce ya lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo pero Él quiere que tú hagas esa conexión libre por tu libre albedrío que hagas esa conexión con Él y te dice el arcángel Jofiel tus sueños están por florecer más rápido de lo que tú te puedes imaginar solamente nutre tu corazón y vístete de paciencia vístete de paciencia es el momento de meditar tomarte el tiempo y no reaccionar a las provocaciones de los demás no reaccionar a las provocaciones de la situación si no tomate el tiempo que te digan lo que te quieran decir que te digan hasta perro muerto y tú te ríes y te tomas el tiempo aunque te esté calcomiendo por dentro pero tú dices no esto no me va a sacar no me va a sacar de mi centro no me puede sacar de mi vórtice porque cuando te sales de tu vórtice le estás dando el control al otro le estás dando el control a la situación porque estás reaccionando y no accionando desde el corazón entonces te dice el alcángel Jofiel mantente comprometido con tus sueños y mantenernos comprometidos con nuestros sueños quiere decir mantente en el vórtice mantente conectado con Dios el universo la divinidad como tú quieras llamarle ok de verdad que me encanta el mensaje yo me emociono y me lo vivo porque es que es maravilloso es maravilloso y la sincronía como nos hablan como se expresan a través de las imágenes a través de los libros a través de las cartas del tarot del oráculo es maravilloso es maravilloso mantenernos ahí en ese vórtice en en escuchar como nos abrieron diciendo nuestros guías es momento de que escuches tómate el tiempo de escuchar vamos a ver en las emociones que recomendación nos da el maestro ocho me están diciendo que saque tres vamos a sacar tres es que son maravillosos ellos son maravillosos muchos están bien relajados bien lazy eh que no hacen nada entonces hay que tener cuidado porque tienes que relajarte si tener paciencia pero tampoco lo puedes coger a los extremos tienes que poner los pies sobre la tierra porque por ahí dicen ayúdate que yo te ayudaré entonces tú tienes que tomar los pasos necesarios pero desde el corazón desde esa paciencia de no reaccionar sino accionar desde el corazón y dice saca la fuerza esa fuerza que hay en ti esa fuerza que hay en ti y como único puedes sacar esa fuerza es creyendo en ti creyendo que hay un poder mayor que todo lo puede que todo lo puede y vuelve y no sale regresa a tu vórtice el silencio escucha a tu corazón porque ahí es donde Dios el universo la divinidad aloja ese ese deseo ese sueño ese mensaje para ti no está en otro lugar estamos equivocados buscando en lugares equivocados en haciendo brujerías en haciendo hechizos eso es equivocación porque tú tienes el poder desde el corazón y la mente y yo respeto a todo aquel que lo haga porque eso eso es cuestión de cada quien ¿verdad? pero no se pueden estar haciendo cosas para en contra del libre albedrío ¿ok? porque cada quien tiene el derecho de tomar la decisión que corresponda en el momento necesario pero si tú quieres manipular en contra de la voluntad de los demás ahí es que caes en en el desequilibrio ahí caes fuera de tu vórtice porque te entra la ansiedad la angustia y no era no era entonces por eso no sale doblemente escucha tu yo superior escucha tu ser escucha realmente lo que te tenemos que decir y ahora estoy entrando en una canalización y dice el arcángel dijo fiel escucha lo que te tenemos que decir no temas en tu proceso no temas en este momento todo está acorde a los designios que Dios tiene para ti todo llega en el tiempo correcto los tiempos de Dios son perfectos porque temes porque dudas de tu fe estamos aquí contigo guiándote solamente conecta y pide nuestra asistencia que estamos ahí para ti no temas más pero queremos que puedas ver tu corazón deseamos que tú veas tu corazón donde la flama está allí calentando tu ser donde la llama se expande dentro de tu ser para darte la fuerza y la sabiduría en tus situaciones no estamos ajenos a tu situación te entendemos que la humanidad se ha descompuesto y presiona para lograr su maldad pero nosotros estamos aquí para llenarte de luz para que veas en tu corazón el esplendor del sol de la llama que habita en ti el poder único que el creador te ha otorgado desde el amor desde la paciencia desde la sabiduría no lo olvides que te amamos y estamos contigo wow de verdad que esta es una canalización me encanta me encanta muchas veces que emoción de verdad que me hace muy feliz poder compartir este mensaje con ustedes me hace muy feliz de que recibamos este rayito de luz de amor de esperanza en que no todo está perdido tu mente dual te dice que sí pero no aquí el arcángel Jofiel nos está diciendo muy claro solamente ve a tu corazón y mira la llama que está encendida en tu corazón esa llama que te da el poder la sabiduría y el entendimiento para que no reacciones sino acciones desde el amor desde el amor el amor todo lo puede una mano amiga va a llegar a muchos de ustedes y aunque te sientes desolado y vuelve y no sale conecta con tu yo superior los ángeles están manifestándose en este momento y para muchos de ustedes el amor en este en estas próximas semanas posiblemente cuatro o cinco semanas va a estar rondando en muchos de ustedes su alma gemela llega una mano amiga cuando estás en el camino que dices no puedo más no puedo más va a llegar esa persona esa que te va a dar ese aliento y te va a decir dale dale que tú puedes dale que si tú puedes rodecen de personas que les sumen y que no les resten dice conecta con tu yo superior ahí es que está la verdad no está en otro lugar no está en otro lugar está en tu corazón Dios el universo la divinidad está en tu corazón Dios Jesús está en tu corazón se manifiesta en ti porque sigues sufriendo si Jesús Jesucristo pagó en la cruz nuestros pecados porque te sigues culpando de situaciones cuando Jesús llegó al calvario para salvarnos él pagó por nosotros por nosotros y por qué tú te sigues castigando porque no te quieres dar la oportunidad date la oportunidad a la vida dile sí a la vida este momento de decir sí a la vida yo me abro a la vida me encanta mi vida yo disfruto de mi vida yo amo lo que hago yo amo lo que yo soy yo amo mi cuerpo yo amo mi estatus yo amo todo lo que tengo y doy gracias por ello yo amo que hoy me levanté que estoy viva que a veces tomamos de ventaja el amanecer y no es un regalo de Dios en que podamos haber amanecido hoy y que estemos llenos de vida y que puedas respirar es un regalo de Dios entonces notice muy claro no temas nosotros los ángeles estamos aquí con un número 7 el 7 de de la sabiduría el 7 del impulso del éxito de de seguir hacia adelante sin detenerte en el camino sin detenerte en el camino vamos a ver qué más quieren regalarnos en el día de hoy cuando llegues a este mensaje porque has sido divinamente guiado a escuchar porque hay un mensaje para ti toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo en el firmamento y no se olviden comentarme en el aquí abajito en la cajita y recuerden que unirse a nuestra membresía de Apple Wism Box para que recibas mensualmente herramientas para que subas tu energía para que trabajes con tu energía y nos dicen los espíritus de la naturaleza que sueltes esa desesperación que no te deja avanzar y los guías de la prosperidad dicen deja de estar pensando en la pobreza tienes pobreza mental la pobreza es mental nosotros mismos somos los que estamos no tengo es que no sé cómo voy a hacer es que no tengo para pagar es que no tengo esto es que está llegando el fin de mes y no me da me lo gasté o no dice sigue tu propósito de vida sigue tu propósito de vida y deja esa pobreza mental es mental todo lo que tienes en este momento es mental entonces hay que aprender a hablarse bonito hay que hablarse bonito para que puedas manifestar y puedas master se me olvidó la palabra en español puedas ser un experto en realizar tus deseos y como único podemos manifestar nuestros deseos es cuando estamos en el vórtice y el vórtice cuando estamos en esa cajita de deseos que realmente estamos claros en lo que queremos y como lo queremos y a quienes queremos en nuestros círculos y a quienes no y que es lo que quiero en mi vida y a quien no cuando estamos claro todo comienza a manifestarse porque nos conectamos con la divinidad nos conectamos con Dios nos conectamos con nuestra realidad en el aquí en el presente en el ahora el pasado ya pasó fue una lección aprendiste porque si no aprendiste y estás renegando aprender de esa situación y renegamos cuando seguimos viviendo en esa situación hay que ser resilientes hay que ser resiliente para poder crecer los espíritus de la naturaleza te dice ya suelta suelta esa desesperación que no te deja avanzar suelta eso que te está deteniendo y vamos a cerrar con esta lectura con un mensaje de los ángeles vamos a ver qué qué mensaje tienen nuestros angelitos esa afirmación para que pueda seguir avanzando los ángeles de la belleza y la perfección te dicen los ángeles de la belleza háblate bonito vive tu realidad yo soy el ángel que te da buena suerte ahora decide decídete hacer ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir te doy la luz más necesaria para lograrlo te doy belleza y perfección wow es que de verdad que hay una sincronía perfecta una sincronía perfecta así que permítete ser merecedor o merecedora permítete conectar con tu vórtice permítete ser bello o bella y ser y más y ser un máster en la en en la conexión divina yo soy el ángel que te da la buena suerte ahora decidete ser feliz a eso vinimos a ser feliz y nada ni nadie lo podrá evitar y cuando estás conectado en tu vórtice nada ni nadie lo puede evitar porque no vas a reaccionar ante las situaciones si no lo vas a pensar dos veces antes de reaccionar a esa situación y lo vas a poder expandir y solucionar a través de tu paciencia y del corazón de la belleza y la perfección yo me hablo bonito háblate bonito hoy esta semana dedícate a hablarte bonito al ejercicio el ejercicio frente al espejo que bello que guapo estoy que que hermosa está eres un éxito yo vivo en éxito me encanta la vida que tengo yo merezco ser feliz y comienzas a hacer esas letanías como digo yo de hablarte bonito porque si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti si tú estás ahí esperando que alguien venga a hacer algo por ti te digo desde ahora que vas a seguir en lo mismo porque si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti para ser feliz es una decisión y lo tienes que hacer tú tienes que amarte tú tienes que respetarte tú tienes que valorarte tú para que los demás te valoren y te respeten porque lo que atraes a tu vida es como tú mismo o tú misma te tratas así que espero que este mensaje te ayude a reflexionar sobre tu vida reflexionar ante las situaciones si no te has suscrito al canal suscríbete dale dedito para arriba y déjame tus comentarios qué te pareció qué quieres ver en este canal los quiero los amo un abrazo con alas bendecido día muchas bendiciones te bendigo y que la luz y el amor de Dios siempre te acompañen hasta luego chao